Bueno, somos dos hermanos vaquerismo, dañe la batería y yo la guitarra y a la voz, y espero que lo disfrutéis, que disfrutéis con la música que vamos a tocar, después vamos a tocar José León Mejía, para mí y para mí es uno de los mejores músicos que quedan en Padajoz, y la siguiente canción se llama Ojo de Gata, espero que la disfrutéis. Ojo de Gata 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 Ojo de Gata